Las fuertes lluvias que se registran en Nariño han generado algunas emergencias en las vías, según la Secretaría de Infraestructura de esta región del país. Bueno, seguimos en el mantenimiento, estamos organizando la parte del norte, es la parte que ha estado más afectada, ha habido taponamientos en la parte de San Pablo hacia Florencia, Banco de Maquinaria ha estado pendiente de eso, la semana pasada se hizo los desalojos de todos los derrumbes, en este momento estamos trabajando en la parte de la cabaña, en la cruz, y también en el Puente Quiña se tuvo unos pequeños derrumbes que esta mañana, con la colaboración de la Alcaldía de San José de Albán, se pudo evacuar y en ese momento hay un tránsito normal. Seguimos trabajando en la parte de Chachagüí, iniciamos esta semana a hacer unos trabajos de mantenimiento rutinario en lo que es San Donán, Cuya, en la parte de la Florida, y Mayasquer, en la puerta del municipio de Cumbal. El funcionario dijo que la maquinaria que posee la administración departamental no suple la necesidad ante las continuas emergencias, por eso se apela a los esfuerzos de los municipios y el INVIAS. Es difícil y en este momento atendemos las emergencias, las prioritarias, las de gran magnitud, y lo que estamos tratando es de organizar, de hacer esos mantenimientos rutinarios. Las fuertes lluvias lo que nos ocasionan es simultáneamente eso, en este momento hay unas 15 máquinas que hacen unos tres frentes de trabajo para atender, y las tenemos dividiendo una en la parte occidente, otra en el sur, y otra en el norte para tratar de atender o tenerlas lo más inmediato posible. Acabamos de recibir un reporte en la parte del municipio de Córdoba, de seis pequeños derrumbes entre la parte de la cabaña a Llorente, donde ya lo estamos programando para poderles ayudar y coordinar con la alcaldía de Córdoba. Los trabajos de rehabilitación se ejecutan de manera simultánea. La Secretaría asegura que se realizan esfuerzos adicionales para solventar las emergencias. En este caso,